El siguiente dato seguramente no sorprenderá a muchos. Durante el segundo trimestre, la reforma tributaria fue por lejos el tema que más inquietó a las empresas en Chile, según el informe de la Cámara de Comercio de Santiago. Eso sí, el sondeo se hizo antes de que se firmara el protocolo de acuerdos. Por lo mismo, ¿será ese un factor que ahora tranquilice a los empresarios nacionales? Eso queremos analizar con George Lever, gerente de estudios de la Cámara Comercial Capitalina. George, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, George. Y bueno, el informe es bastante decidor. 27,7% de los encuestados son 406, 402 empresas mencionan a la reforma tributaria como el tema de preocupación principal. ¿Usted cree que luego del protocolo de acuerdo, esta cifra, esta preocupación, debiera bajar un poco? Es muy probable, porque tal vez uno de los elementos que genera esa mayor inquietud o ese nivel de preocupación tiene que ver con la incertidumbre respecto del nuevo modelo tributario que vamos a tener. Entonces, el hecho de que haya un acuerdo entre Ejecutivo y oposición probablemente disminuye estas brechas de certidumbre y eso podría estar afectando positivamente este indicador que vemos tan preocupante tomado a fines de junio. George, ¿qué es lo que tranquiliza más? ¿El que se haya tomado una definición o porque puede atribuirse que las opciones que hay ahora, que es una renta atribuida opcional, o también el sistema parcialmente integrado es algo mejor de lo que estaba antes? Yo creo que en esta etapa el hecho de que exista un acuerdo, una mayor disposición al diálogo y que ese diálogo de fruto. Eso yo creo que probablemente es lo que podría estar impactando en mayor medida en el corto plazo, considerando que hay que analizar en profundidad, entender, ver cómo va a quedar el articulado. Todavía hay espacios que en definitiva va a haber que ver cómo van a quedar, qué van a significar, cómo se van a implementar algunas medidas que están ahí en el acuerdo y por lo tanto eso requiere un poco más de análisis, yo creo. George, algo que llama la atención es que ustedes catalogan a la reforma tributaria como el nuevo tema de mayor preocupación. De hecho, cuando ustedes hicieron la medición en marzo, solamente 3,3% veía como principal preocupación la reforma al sistema tributario. Sin embargo, vemos como 3 meses después alcanza el 28%. ¿Por qué era tan baja la preocupación en marzo? ¿Era porque todavía no estaba este ambiente tan crispado respecto a la iniciativa? Porque era un elemento más difuso el tema de la reforma tributaria y en general la preocupación se veía en materia de estabilidad o preocupaciones sobre la estabilidad económica y política en los temas regulatorios. Bueno, eran conceptos un poco más generales tal vez, pero cuando aparece finalmente, cuando ingresa al trámite legislativo la reforma en abril y se conoce el articulado y de hecho comienzan las críticas respecto de que el articulado venía mucho más duro o mucho más agresivo de lo que se había anticipado, ahí aparece la preocupación. O sea, estamos hablando de ya en pleno segundo trimestre. Y ahí definitivamente aparece ya con nombre y apellido este factor. Hay que considerar que en nuestra encuesta nosotros no damos un pool de alternativas para que elijan las empresas, sino que es una pregunta abierta. Le decimos directamente a la empresa cuál es el factor más negativo en este minuto para su negocio y las empresas responden espontáneamente. Por lo tanto, una mención de casi una de cada tres empresas es bastante alta. George, hablemos un poco más sobre los otros temas de preocupación. Un 12% ve ahora el tipo de cambio y prácticamente al mismo nivel la incertidumbre económica interna. ¿Comparte esos juicios de respecto a que estos son los otros dos temas que debieran preocuparnos a todos? Bueno, el tipo de cambio es un factor que siempre aparece. O sea, si uno mira la historia de este indicador, los 10 años más o menos que llevamos levantándolo, el tipo de cambio tiende en algunos periodos a disminuir, pero normalmente es una de las, a lo menos, dos principales preocupaciones de las empresas. Y eso tiene que ver con que cuando el tipo de cambio está débil, las actividades exportadoras se ven afectadas y cuando el tipo de cambio está alto, las actividades importadoras se ven afectadas. Entonces, actualmente tiende a aparecer tipo de cambio. Y el tema de la incertidumbre económica también es un factor relativamente nuevo. O sea, una de las características de nuestra economía es que precisamente incertidumbre es una palabra relativamente desusada. O sea, la economía chilena se caracteriza por su estabilidad. Y por lo tanto, el que aparezca desde el año pasado esta variable tiene mucho que ver, yo diría, con el debate de la campaña electoral. De ahí en adelante empiezan a aparecer estos factores tradicionalmente ajenos a la encuesta y que hoy día evidentemente están presentes, insisto, seguramente porque generan brechas de incertidumbre. Y eso es lo que está reflejando la encuesta ya por varios trimestres y ahora más agudamente con los temas puntuales que empiezan a conocerse o que empiezan a estar más en el debate como la misma reforma tributaria. George, me llama la atención del informe en que si vemos, por ejemplo, que el Banco Central en los últimos dos o tres meses está muy preocupado de la inflación, especialmente la anualizada. Acá aparece de lo más bajo de las preocupaciones por parte de las empresas. Apenas 2,3% de las 400 empresas que ustedes consultaron les preocupa la inflación. ¿A qué cree usted que se debe esta dicotomía? Que el Banco Central, obviamente, por mandato constitucional, tiene que estar preocupado de la inflación, pero sin marco las empresas no lo ven como algo tan preocupante. Bueno, la verdad es que podría ser un factor de preocupación relativamente importante. Lo que ocurre es que, recordemos que solamente les preguntamos por un factor, es decir, ¿cuál es la principal preocupación? Entonces, en periodos en que otras variables eclipsan, de alguna forma, otras preocupaciones más de corto plazo, el ciclo económico, evidentemente pierden relevancia aquellas otras que están siempre presentes, pero que cuando aparecen estos otros grandes factores que se comen al resto, tienden a desaparecer. O sea, yo creo que probablemente sí hay un nivel de preocupación por la inflación, pero pasa a ser un tema secundario en relación a los otros grandes temas y los grandes cambios que está viviendo nuestra economía. Jorge, hoy día conocimos también otro índice que es de las expectativas de los consumidores que elabora GFK Adimar y que está por primera vez en el terreno pesimista en casi dos años. Y al igual que este informe de la Cámara de Comercio de Santiago, tampoco alcanzó a agarrar el protocolo de acuerdo a la reforma tributaria. Ahora, con ese protocolo, ¿debiéramos ver un aumento en las confianzas de las personas con este nuevo cambio? Yo creo que no es tan taxativo. La verdad es que las expectativas de los consumidores se están empezando a ver afectadas por problemas en el mercado laboral. Porque si bien las cifras del mercado laboral todavía son buenas, las cifras generales, cuando uno las observa con más detención, el empleo remunerado, que es contratado por un tercero, que está asociado a condiciones laborales más estables y a mayores ingresos, está perdiendo fuerza en forma muy agresiva en los últimos trimestres y probablemente eso ya está afectando a nivel de ingresos de los consumidores y eso se está empezando a reflejar en expectativas. Yo creo que en ese caso, ese factor puede ser más relevante que el ambiente más económico-político, si bien, por supuesto, que también puede ser una de las fuentes de preocupación. Bueno, ojalá que ese mal pronóstico que por lo menos usted está dando, George, respecto a que malas cifras de empleo podrían mantener la expectativa de los consumidores en terrenos pesimistas. Ojalá que no se dé y que podamos tener mejores indicadores de aquí a futuro. George Lever, de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, y con este análisis de las preocupaciones de las empresas en nuestro país, terminamos el programa de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.